¡Buenas, buenas cabros! ¿Cómo están? El día de hoy estamos con el primer video de este año 2023 y le daremos la bienvenida potente con uno de los temas más particulares y perturbadores que me he encontrado en la comunidad de videojuegos móviles a lo largo de toda la historia. El caso que veremos hoy está enlazado sorpresivamente a un emulador, pero ¿qué carajo? dirán algunos. ¿Cómo puede ser que un emulador en móvil es de tanto de qué hablar como para que el tío Tracher le dedique un video? Pues ya van a ver que lo merece totalmente. Así que sean bienvenidos a la triste historia de AetherSX2 o AetherSX2, como le digan, el emulador de PlayStation 2 totalmente funado. Aunque antes de seguir algunos pequeños mensajes de Tracher para ustedes, si quieren ir directamente al tema del video, pues vayan al minuto que sale en pantalla y para los que se queden, pues los quiero muchísimo. Tengo cuatro anuncios muy importantes para este 2023. El primero es que va a haber más contenido, tanto en TikTok que se va a subir prácticamente video diario de las noticias de videojuegos móviles y también vamos a reactivar el canal secundario a partir de febrero. El segundo es que estoy renovando completamente mi habitación. El setup, como también le dice, he dejado más de 1.500 dólares en la renovación e iré subiendo el progreso en mis historias de Instagram. Igualmente planeo completarlo en enero, así que igualmente van a tener un video a fin de mes probablemente de la habitación. El tercero es que hemos abierto un nuevo grupo de Facebook, el antiguo que era el privado de 5.000 miembros, pues se fue a la verga, me lo funaron, así que hemos creado uno nuevo que tendrán el link en la descripción. La última noticia es que hemos sacado la primera actualización de mi aplicación TS News y TS News Plus. Ahora hemos solucionado varios errores de la aplicación, entre ellas, por ejemplo, ya se pueden loguear con Google y también con Facebook. También hemos renovado varios menús, la interfaz de la aplicación y tanto el Twitter como el Instagram dejan de ser Tio TS News y son TS News App. Así que ya saben, tienen el link de TS News y TS News Plus en la descripción de este video. La emulación siempre fue una de las cosas más solicitadas a nivel mundial en los dispositivos móviles. Desde la partida del sistema operativo Android, los emuladores estuvieron ahí. El inicio, dado la potencia de los móviles de la época, podíamos disfrutar juegos de Super Nintendo, de Game Boy, de Arcade y si teníamos algo muy poderoso, pues podíamos disfrutar de la Play 1. No fue hasta el año 2014 donde empezó a sonar el emulador PPSSPP, un emulador de la PSP para dispositivos móviles. Y cada año que pasaba, el emulador mejoraba cada vez más. Tenía versiones de paga que ayudaban a sostener el equipo detrás y seguir mejorando con el paso de los años. Posterior a PPSSPP, en el 2014 se comenzaron a ver las primeras versiones del emulador Dolphin que prometía traer juegos de GameCube y también de Nintendo Wii. Sin embargo, faltaba uno, más bien el inicio del emulador más importante y más esperado de la historia para Android. Y sí, estoy hablando de la legendaria PS2. Los primeros desarrollos nacieron aproximadamente en el año 2018 y 2019, teniendo pésimos resultados como lo fue Daemon PS2 o PPSS2. De hecho, el emulador Daemon PS2 se metió en polémicas muchísimas veces por utilizar código que no era suyo y además monetizarlo como si fuese suyo. Y no fue hasta aproximadamente mediados del año 2020 donde un emulador comenzaba a sonar entre todos los demás y ese era AetherSX2. A diferencia de los demás emuladores que eran de paga, este era totalmente gratuito y no estaba desarrollado por un equipo, sino solamente por una persona y esta persona era Talred. Talred ya contaba con experiencia previa dada su fuerte relación con el equipo desarrollador PCSX2 en PC, el mejor emulador de PS2 que existe en la actualidad para PC. Pero claro, la emulación no es igual en PC que en dispositivos móviles, la comunidad no es la misma, lo cual terminó provocando toda una leyenda. La época del desarrollo de Aether pues fue la mejor, o sea, debido a que el creador se sentía motivado con el emulador cada día más debido al contento de la comunidad. Y sin dinero ni donaciones, el apoyo de la comunidad era suficiente para poder seguir actualizando dicho emulador. O al menos eso es lo que decían, ya que el creador se creó un Patreon pero la verdad es que no le fue muy bien. El fracaso de esta plataforma de Patreon para el creador pues significó en varias críticas que le hacía Talred al equipo desarrollador de Skyline, que sería otro emulador que tiene un sistema de monetización. La información acerca de este tema es muy escasa, pero básicamente el equipo desarrollador de Skyline, que sería el emulador de Nintendo Switch, estaba en el servidor de Discord de Aether y fueron baneados absolutamente todos los miembros del equipo. Se interpreta que básicamente Talred, el creador de Aether SX2, estaba en desacuerdo con la monetización del emulador de Nintendo Switch, ya que este emulador tiene dos versiones, la versión totalmente gratuita y también tiene una versión un poco más optimizada, que solamente está disponible para los suscriptores del Patreon. Pero todo iba relativamente bien en términos generales, o sea, la comunidad estaba contenta, estaba esperando nuevas actualizaciones, el creador era totalmente apoyado y fuera de esos roces con el equipo de Skyline y la manera de contestar al desarrollador a las críticas, pues no había nada demasiado grave. Sin embargo, todo lo que significó felicidad se terminó poco a poco. Los problemas con el desarrollo tenían que llegar y fue llegando poco a poco, y esto se debía a que el público de Aether SX2 exigía un mejor rendimiento en dispositivos móviles que ya tenían demasiado tiempo. Algunos exigían que corrieran en gamas bajas, otros dedicándoles insultos a las pocas actualizaciones constantes, otros hasta le echaban la culpa de que no subieran a las rooms de videojuegos de PS2, algo que es ilegal. Analizando desde las primeras capturas hasta las últimas que han salido, puedo ver que la actitud del desarrollador era bastante agresiva, desde las primeras críticas que llegaban ya afirmaba ser alguien violento e impulsivo. Esto no ayudó en absolutamente nada, recordemos que la primera impresión es muy importante. Evidentemente estos no ayudan en absolutamente nada, si solamente te terminas fijando en esa minoría que te critica y te insulta y exige más contenido, pues no vas a llegar a absolutamente ningún lado. Esto se pudo haber evitado de muchas formas, si el desarrollador tuviese un pequeño equipo detrás, podría evitar malos comentarios en su servidor de Discord. O simplemente pasar de dichos comentarios siguiendo con tu trabajo tranquilamente, no puede ser que entre 100 comentarios positivos te fijes solamente en los 5 pelagatos que te están insultando. Además que si te viene una crítica destructiva con mala intención, en vez de pasar de ese comentario, pues le respondía y lo insultaba, esto no ayuda en absolutamente nada. En los últimos meses del 2022 salieron muchas noticias, cada mes que salía, pues el desarrollador abandonaría el proyecto de Aether SX2 debido a las críticas que se le hacen, literal, todos los meses era noticia. Recordemos que el desarrollador al estar de esta forma está sometido a un estrés muy grande, y que encima lo hace totalmente gratis. En ocasiones los insultos eran totalmente gratuitos, o sea, algunos pedían que el emulador fuese compatible con Android 6.0, un sistema operativo del 2015, o que incluso convierta el emulador en 32 bits, un sistema que quedó obsoleto hace prácticamente 7 o más años. Y la guinda del pastel, había algunas personas en YouTube que compartían el emulador supuestamente de paga, siendo que el emulador era totalmente gratis, le ponían anuncios, y pues la gente se quejaba con el desarrollador original, Dios mío. Y creo que la mayor cantidad de insultos y lo que provocó que el desarrollador se retirara pasó en el servidor de Discord, ya que aquí venían toda la gente a reclamar en el Reddit más grande de todo el mundo dedicada a la emulación en Android. No estamos hablando de 5 personas, sino que son cientos de personas en un Reddit reclamando de que solamente el hecho de preguntar sobre una futura actualización significaba un ban rotundo en el servidor. Evidentemente yo no me sé la historia real ya que nunca estuve en Discord, pero hay dos caras de la moneda, una cara de la moneda que es la pública que dice que el desarrollador pasó la peor parte de la película. Y el otro lado está en este Reddit, el más grande de la emulación en Android, donde dicen que la persona era inmadura y que tenía un servidor que prácticamente era un régimen autoritario. Lo jodido aquí es que cuando te pones a investigar de verdad, no solamente las 5 primeras capturas de pantalla, pues te das cuenta fácilmente de que es muy complicado, ya que existen las dos caras de la moneda. ¿Y esto en qué ha terminado? Pues que el desarrollador ha suspendido eventualmente el desarrollo del emulador de AetherSX2 en su página web oficial. De hecho, se muestra enormemente afectado por la situación y les leo el último mensaje que nos ha dejado. Debido a interminables suplantaciones, quejas, demandas y ahora amenazas de muerte, estoy acabado. Todavía se puede descargar barra utilizar la aplicación y seguirá funcionando en un futuro previsible. AetherSX2 siempre tuvo la intención de ser un pasatiempo divertido para mí, no lucrativo. No tiene sentido seguir trabajando en un hobby que ya no es divertido. Manténgase a salvo y tenga cuidado con los estafadores, parece que hay muchos de ellos. El mensaje finaliza, pues, dando unos pequeños agradecimientos, los cuales no fueron unos totales imbéciles durante el año. O sea, literal, ese es el último mensaje. Evidentemente esto no ayuda en nada, o sea, el comportamiento violento e impulsivo solo ayudará a que los haters estén ahí cuando regresen. En conclusión, nos hemos perdido prácticamente el mejor emulador de PS2 para Android que ha existido en la historia, todo gracias a personas que tienen un móvil del año de la patata y que solamente buscaban joder. Es totalmente cierto que el desarrollador pudo llevar esta situación de mejor manera, especialmente con una buena moderación en Discord, pero lamentablemente llegó a ese punto que sinceramente se veía venir. La comunidad de Android arruinó otro proyecto y nos quedamos con las horas. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, les mando un gran saludo a los miembros del canal. Saludos para Muchísimas gracias por apoyar al Tío Tracher y nos vemos hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.